Un señor perdió, perdió con Luis Francisco Gera. Vamos a ver, vamos a ver esa perla de nosotros. Buenas tardes. Rapirito, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Quién nos habla? El señor Cruz de Arrefe. ¿Señor? Señor Cruz de Arrefe. Adelante. ¿Quién nos habla? No, no. Tú me has preguntado por qué, no siempre, yo me sé popular o me sé que si me da que hay en cambio, aunque me está muy popular como el presidente. Tú mismo te has dado la contestación porque hay que hablar de todos por igual. Sí, pero déjame entenderlo. Yo creo que es un agitador porque recuerdo yo, recuerdo yo, cuando yo estaba llegando antes de agosto, conforme a lo que se nos lograma, es un agitador. ¿Cómo estamos con estas posturas? Si me posturas de tú y no seas agitador. ¿Tú votarías por mí, idiota? Vírala. ¿Por qué me posturas como tú? Votarías por mí, idiota. Votarías por mí, idiota. Votarías por el mar o el corazón. Pero idiota, óyeme, idiota, oye. Si me posturo, ¿tú votas por mí? Eso es un agitador. Pero conspétame, si me posturo, ¿tú votas por mí? ¿Pero qué tú crees? ¿Qué tú crees? Bueno, yo te estoy preguntando. A vos, lo que yo te estoy diciendo es porque no votarías por ti. Pero vota o no vota o no vota. Eso es lo que el público quiere. ¿Pero qué tú crees? ¿Pero qué tú crees que yo... ¿Tú crees que yo hable de uno o nada más? ¿Pero tú quieres popular que los criticas? ¿Pienso de este lo criticas? ¿Para qué lo que tú quieres hacer? Gracias por reconocer que yo... Gracias por reconocer que yo hablo de todo por igual, idiota. A mí me voy a popular por el aposforado que tengo. ¡Jajaja! Señores, volvió a atacar, volvió a atacar ayer lunes a Luis Francisco Ojeda. ¡Vamos, vamos a verlo! ¡Ayer, ayer, ayer! ¡Vamos a verlo! 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 ¿Te lo que tienes fuera de memoria es que se puede hacer? ¡Tú más denle un poquito! ¡No hay doblé! ¡No, no, no, no! ¡Ahora le escucho! Ok, lo que tienes fuera de memoria es que se puede hacer. Fíjate, fíjate como son las cosas de la vida. Estás pidiendo que de repente. Por recuerdo yo, a ser como si se puede hacer en mi instigado, y que le estamos diciendo... ¡Los tan! 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 La pastilla, la pastilla, las pastillas, las pastillas, porque ya hay algunos que no se me toman el medicamento y tienen que tomar el medicamento.